Hola, soy Fabi, profesora de Historia del Arte de la Fundación Ampatio y les presento la nueva conferencia Faros del Arte, su versión grabada. Salvación de navegantes, inspiración de artistas y escritores, fabulosas representaciones de paisajes marinos con faros y barcos, la visión de estas torres de luz desde el horizonte, ha fascinado y brindado seguridad y esperanza a navegantes desde tiempos remotos. Esta fascinación se ha plasmado en muchas obras literarias, pictóricas y fotográficas que tienen como alma mater los faros. Bueno, ya viendo una imagen extendida, espectacular, impactante de un faro que después vamos a conocer que es el faro de la Jumann en Francia, como el embate en las olas, porque los faros son construcciones ingenieriles de gran porte y arquitectónicas también, integran la historia de la arquitectura. Nos interesa también hacer una visión de los edificios como tal. Pero comencemos viendo una ilustración y definiendo un poco qué es un faro. Es una torre de señalización luminosa, situada en el litoral marítimo, ribereño o tierra firme, como referencia y aviso costero o aéreo para navegantes. Están coronados por una o dos lámparas potentes. El término español proviene del griego antiguo faros, haciendo referencia a la torre de señales de la isla de Faro en Egipto. Y vemos aquí una representación de dicho faro por un grabado del Renacimiento. Aquí vemos otras más, porque en realidad este es el faro de Alejandría. Y unas infografías que no son de época, pero que nos muestran cómo fue aquella maravilla del mundo antiguo. Porque el faro de Alejandría, el coloso de Rodas, la pirámide de Keos, son parte de las siete maravillas del mundo antiguo. Podemos ver que está escalonado, con diferentes alturas, en la primera etapa 60, una segunda torre de 30, y un remate de 15 metros, con la estatua de Zeus Sotter arriba, y por supuesto acá no había lámparas eléctricas, o con otro tipo de alternativa energética, sino que era fuego lo que se colocaba para poder orientar a los navegantes. Faro de Alejandría. Grabado alemán del año 1886 de dicho faro, siempre buscando referencias artísticas, este grabado es de Frédéric Naff, es un grabado del faro de Alejandría en Egipto, también conocido como el faro de Ptolomeo. Este faro fue diseñado por Sostratus de Nirus, y tenía tres secciones, como vimos recién, su construcción se completó en el reinado del faro de Ptolomeo, Filadelfo, entre el 285 y el 247 a.C. Se usaban fuegos de noche y espejos de día para dirigir los barcos, su altura oscilaba entre 115 y los 135 metros, siendo uno de los objetos más altos hechos por el hombre de la época, y una de las siete maravillas del mundo antiguo, fue destruido por varios terremotos en el siglo XIV de nuestra edad. Así que duró bastante. La de la izquierda es una representación actual, la de la derecha es la de Frédéric Naff, que lo habrán un poquito más achaparrado, pero siempre escalonado, con fuego en la cúspide. Pero asociado al faro de Alejandría, como una de las siete maravillas del mundo antiguo, de las cuales solamente pervive la pirámide de Keops, queda el Coloso de Rodas también en la lista, que servía como iluminación para navegantes. El Coloso de Rodas era una gran estatua del dios Sol griego Helios, realizada por el escultor Carés de Lindos en la isla de Rodas, Grecia, en el año 280 a.C. y destruida otra vez por un terremoto en el 226 a.C. Es considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo. Todo lo que se conoce sobre esta estatua acelera las noticias que dejaron los escritores antiguos, Plinio el Viejo, Bolivio y Estrabón, y a las crónicas bizantinas de Constantino VII, Porfiro Geneta. Geneta, Miguel el Sirio y Filón, los autores que nos dejan referencia a esta magnífica estatua. Y tenemos también, desde el punto de vista artístico, una ilustración del siglo XVI, del renacimiento, de Martin Hemskerk. Una representación del renacimiento tardío, fue un nacimiento fuera de Italia, por lo general suelen tener estas representaciones, todavía un intento de perspectiva no, diríamos, tan con el método exacto, sino que se sigue representando como en el periodo anterior, la Edad Media, en algunos aspectos, ¿no? Aclaremos. Por ejemplo, que lo que está más lejos está más arriba, lo que está más cerca está más abajo, y hay rebatimiento también. Pero hay líneas de fuga. Ahí se ve nuevamente el aspecto que le dio este artista al Coloso de Rodas. ¿Y quién fue el artista? Martin Jakosun Hemskerk, que lleva el nombre del lugar donde nació Hemskerk, en el año 1498, y falleció en Harlem en 1574. Fue un pintor neerlandés, retratista y pintor de asuntos religiosos, famoso por sus imaginarias reconstrucciones de las siete maravillas del mundo, divulgadas por la estampa del grabado. Su estilo juvenil se enmarcó en un mañerismo de segunda mano, aprendido mediante fuentes indirectas, como hicieron todos los artistas europeos que no podían viajar a Italia. Por ello, cuando viajó a Roma, su arte experimentó un vuelco, si bien se mantuvo fiel a una estética sofisticada y muy ornamental. Ahí vemos un autorretrato de don Martin Jakosun. Pero hablemos un poco de la parte técnica para entender y cómo estos magníficos torres iluminan. En los faros marítimos, la lámpara dispone de lentes de Fresnel, cuyo número, ancho color y separación verían según cada faro. Cuando en la oscuridad del faro se encuentra en funcionamiento, la lámpara emite haces de luz a través de las lentes, las lentes que estamos viendo, que giran entre 160 grados. Está la lente y está la lámpara. En los aéreos, en los faros aéreos, hay dos lámparas de diferente color. Una gira aumentando de brillo y la otra solo destella, como la que gira y pasa por el norte. Es decir, una gira y destella al pasar por el norte. Desde el mar, los barcos no solo ven la luz del faro, que les advierte de la proximidad de la costa, sino que también lo identifican por los intervalos y los colores de los haces de luz, de forma que puedan reconocer frente a qué punto de la costa se encuentran. Algunos faros también están equipados con sirenas para emitir sonidos en días de niebla, densa, cuando el haz luminoso no es efectivo. Los modernos sistemas de navegación por satélite, como el GPS, han quitado importancia a los faros, aunque estos siguen siendo de utilidad para navegación nocturna, ya que permiten verificar el posicionamiento de la nave en la carta de navegación. Y, por supuesto, inspiración de los artistas. Ya vamos a ver lentes de Fresnel de un faro que se encuentran en el Museo de la Marina de París. Son preciosas, ya de por sí, como objetos, si las quieren poner de adorno. Son enormes, ya vamos a ver la proporción. Bueno, y hablando de Fresnel, en el museo podemos ver aquí, ven un cuadro con un afiche que muestra a Agustín Fresnel, que fue el padre de las lentes para faros. Un afiche, también, vintage, para ver la proporción en cuanto a la relación de la altura humana, y a la izquierda, la lente, que es preciosa de por sí, toda como facetada, y adentro, la gran lámpara, la bomba que, como se decía antiguamente, llega a tener hasta más de mil bujías. Un término que hoy en día no estamos acostumbrados, porque se utiliza más el tema guano. Bueno, ahí se ve también, de cerca, cómo son estas lentes de Fresnel, y cómo se ve en la cúspide del faro, dentro de la cabina, donde emite la luz, y gira, por supuesto. Hablando de faros, y este es muy característico, uno se imagina un faro siempre pintado de rostro blanco, y no son así siempre. Como la literatura también nos toca, literatura, cine, arquitectura, dentro del arte, vamos a hablar de un faro, de dos faros, que son referentes en una obra literaria fundamental, el faro del fin del mundo, de Jules Verne, de Julio Verne. Conozcamos el faro Les Eclorers. Les Eclorers, los Ecloradores, es un faro emplazado en el islote noreste del conjunto de islotes Les Eclorers, en el canal Bigle, frente a las costas de la Bahía de Ushuaia, en Tierra del Fuego, Argentina. El faro consiste en una torre, ligeramente troncocónica de ladrillo, de 11 metros de altura, y 3 metros de diámetro, pintada entre franjas, roja, blanca y roja. La linterna se halla a 22,5 metros sobre el nivel del mar, y emite luz de color blanco y rojo, a intervalos de 5 segundos. Tiene un alcance óptico de 7,2 millas náuticas, y es alimentada por paneles solares. Así que muchos de estos faros que antaño necesitaban fareros, hoy en día están automatizados, con energía vieron alternativa. Hay nuevamente una imagen, el conjunto de islotes que dan nombre al faro fueron bautizados por el capitán de fragata, Luis Fernando Martial, al mando de la expedición francesa a la Romange, en los años 1882-1883. El faro fue librado al servicio, como se suele decir, el 23 de diciembre de 1920, y en la actualidad se encuentra en funcionamiento de forma automática, controlado a distancia, y cerrado al público, y aparte, como vimos, alimentado por energía solar. Pero si hablamos de la novela de Julio Verde, ¿este es el faro? Que tiene más aspecto de faro que el que les voy a mostrar ahora. ¿Este es el faro de la novela? No, el faro de la novela es este. Si bien, en esa ilustración vintage que muestra Le Far du Monde, Jules Bapner, se lo ve como aspecto de faro tradicional, el faro en cuestión es el que vemos en ilustración de la izquierda. Algunas agencias de turismo de Ushuaia promocionan las excursiones a este faro bajo el nombre de Faro del Fin del Mundo, aunque la novela homónima, escrita por Julio Verde, fue inspirada en el faro de San Juan de Salvamento, enclavado en la Isla de los Estados, que pertenece en este caso a Chile, no a Argentina. La ilustración, que va a ilustrar toda la novela de Julio Verde, originalmente, es de George Rux, también integra el arte, estas ilustraciones gráficas. Y ahí tenemos un mapa del Instituto Geográfico Argentino, organismo no estatal, del año 1885, en el cual se asigna al Océano Antártico, las aguas al sur del eje Isla Grande de Tierra del Fuego, y la Isla de los Estados, en la que estamos viendo, en la puntita de Tierra del Fuego. Arriba, bueno, más cerca, como cuestión cartográfica, en las Malvinas, pero nos interesa mirar Tierra del Fuego y la Isla de los Estados. Hermoso lugar. Este es el aspecto que tiene toda la zona fueguina, el canal fueguino también, agreste, con vegetación baja, también, y picos, nevados, mucho frío, y un mar cristalino, y embravecido también. Y volviendo al faro que corresponde a la novela de Julio Verne, ¿cuál es? ¿El que vimos antes? ¿El que está en la Isla de los Estados? Esta fotografía antigua, a la izquierda, nos muestra un faro achaparrado, más bien, vieron bajito, tipo, como si fuera una cabaña. En el año 2008, se recrea el faro en Ushuaia, fíjense, ahí se puede ver la recreación, y el faro, a la derecha, en el año 1898, en una foto vintage. El interior del faro, es una cabaña, es un lugar de vivencia, el faro, están los fareros, aunque a muchos faros son automáticos, y es un mundo particular, vamos a ver después, faros actuales, para que subimos. Nuevamente, entonces, este es el que en realidad es parte de la novela de Julio Verne, que un poco decepciona, porque no tiene aspecto de faro. Y esta es una réplica, ya que Julio Verne era francés, han hecho una réplica del faro del fin del mundo en La Rochelle, en Francia, en el año 1999. Esas curiosidades. Bueno, y hablando de Julio Verne. Conocido Jules Gabriel Verne, conocido en los países hispanohablantes como Julio Verne. Nacido en Nantes, el 8 de febrero de 1828. fallecido en Amiens, el 24 de marzo de 1905. Fue un escritor, poeta, dramaturgo, francés, célebre por sus novelas de aventuras y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción. Nacido en una familia burguesa, estudió para continuar los pasos de su padre como abogado, pero muy joven decidió abandonar ese camino para dedicarse a la literatura. Su colaboración con el editor Pierre Jules Hetzel dio como fluto a la creación de Viajes Extraordinarios, una popular serie de novelas de aventuras escrupulosamente documentadas y visionarias entre las que se incluían la famosa Cinco Semanas en Globo, Viaja al Centro de la Tierra, De la Tierra a la Luna, 20.000 Leguas de Viajes Submarinos, La Vuelta al Mundo en 80 Días y La Isla Misteriosa. Ahí vemos de Nadar una foto vintage, también artística e histórica, de Jules Verne aproximadamente en el año 1878. Les comento que Félix Nadar fue el que cedió su estudio para la primera exposición de impresionistas allá por 1872, que se relacionaba también con Monet y con todos los impresionistas más descoyantes. Y esta es una ilustración de los libros mencionados más conocidos, ilustración diríamos de época, ilustración de libros, Cinco Semanas en Globo, 1863, Viaja al Centro de la Tierra, 1864, de la derecha un grabado más antiguo, en el caso del del medio, un típico libro infantil de esos que nos encantaba, a mí por lo menos me encantaba leer de niña, muy ilustrado, de la Tierra a la Luna del año 1865, en ilustración vieron un grabado antiguo, en el medio un libro característico de típica biblioteca juvenil, y a la derecha un fotograma de la película de la Tierra a la Luna. Una película un corto, ¿no? Del cine mudo. Bueno, Julio Verne, 20.000 lenguas de vejez submarino, 1870. Y La Isla Misteriosa, La Isla Misteriosa de 1874, con un grabado más vintage, en el medio un libro con linda tapa, pues siempre los libros de Julio Verne hoy en día en ediciones un poquito más costosas se presta a estas ediciones tan bonitas. Y en el centro una película contemporánea de esta novela, con el célebre Patrick Stewart, famoso capitán Picard de Star Trek, como protagonista, el actor. Es uno de los escritores más importantes de Francia y de toda Europa, Julio Verne, gracias a la evidente influencia de sus libros en la literatura vanguardista y el surrealismo. Desde el año 1979 es el segundo autor más traducido en el mundo después de Agatha Christie. Se le considera junto con H.G. Wells el padre de la ciencia ficción. Fue condecorado con la legión de honor por sus aportes a la educación y a la ciencia. Miren qué linda portada tiene este libro sobre edición Hetzel histórica de Voyage Stock y N.A. par Jules Verne. Y lo que la novela que nos interesa por el tema del faro justamente es el faro del fin del mundo. ¿Cuál es el argumento? Rápido después. En la isla de los estados una isla deshabitada de la Patagonia argentina donde se confunden los océanos Atlántico y Pacífico habita una banda de piratas dirigidas por el terrible Congre. Estos piratas se dedican a atacar embarcaciones que encallan en la zona. Su modo de vida se ve seriamente amenazado cuando el gobierno argentino construye y pone en funcionamiento un faro llamado actualmente el faro del fin del mundo que dejan al cuidado de tres fareros. Los piratas dan muerte a dos de ellos y dejan con vida únicamente al jefe Vázquez que ha logrado ocultarse. El valeroso Vázquez tratará entonces de sobrevivir en este lejano paraje y al mismo tiempo buscará la manera de terminar con las fechorías de los malhechores. Posteriormente un náufrago estadounidense de origen escocés John Davis será el compañero de Vázquez en su lucha contra los piratas. Ya vemos ilustraciones para que vean cómo se viene si diríamos cómo son de Rux cómo se se ilustraba cómo se presentaba la novela que les digo es una novela de alto voltaje que mantiene al vilo leyendo realmente muy interesante la novela de Julio Verne muy descriptiva piense que Julio Verne jamás puso un pie en la zona y describe la isla de los estados como si estuviera una maravilla este escritor. Ahí se ven tres ilustraciones de Rux con la la historia este resumen que acabo de relatarles y está la película una película de la década del 70 The Light at the Edge of the World con el célebre Kurt Taglass y la visión mira ahí interviene otro faro más ahora vamos a ver ese no es el faro que veíamos recién pero bueno siempre que Emma asocia un faro lo asocia alto así que el otro no hubiera sido muy cinematográfico así que esta película fue filmada en España esta película es estadounidense dirigida en el año 71 por Kevin Billington y protagonizada por Kurt Taglass Bill Reiner Samantha Igar y Fernando Rey la acción transcurre en el faro del Cabo de Hornos en Chile pero la película se rodó en el faro del Cabo de Creus en cada que es España así que en toda esta historia ya hemos visto tres faros diferentes no es así cuatro si contamos la réplica que tiene la Rochelle en Francia pero no es el único en la única edición cinematográfica sobre faros hay muchas películas con faros como fondo protagonistas de la historia pero en la que se lleva toda la la fama es el faro del fin del mundo de Bernie pero aquí tenemos otra película muy interesante más contemporánea este es un fotograma del fin The Lighthouse así se le denomina faros en inglés de Robert Eggers con William Defoe y Robert Pattinson como únicos protagonistas hermoso fotograma en blanco y negro y el afiche un clásico inmediato nos anuncia acá la crítica en New York Magazine dice interpretaciones sobrecogedoras de William Defoe y Robert Pattinson nos dice también The Guardian y por supuesto vinieron cinco estrellas será cuestión de verla altamente recomendable ahora sí vamos a empezar con la pintura vamos a pintura y después vamos a ver la parte arquitectónica física de los faros Paul Signac seguramente lo deben conocer es un neoimpresionista nacido en París y fallecido en París también 1896-1935 pintor francés que se destacó en la práctica pictórica neoimpresionista junto al también francés Jean Serrat del putillismo ¿vieron? empieza a pintar en el año 1882 en sus obras primerizas se experimenta el influjo de Claude Muni en el año 83 frecuenta el taller de Ving en el año 1884 promueve la creación de la sociedad de artistas independientes y organiza sus salones anuales sin curado en el año 1885 se aviene con los jóvenes pintores Serrat Luz Cross Rieselberg y otros que forman el grupo de los neoimpresionistas o como suelen llamarlo algunos divisionistas a este periodo pertenecen así mismo las primeras obras de Signac dentro de la nueva modalidad al poco tiempo se une al grupo Pizarro en la primera década del siglo XX época de instauración del fobismo el procedimiento de pincelada aislada atrae la atención de Matisse y de Rame que son fobistas bueno aquí lo tenemos a Paul Signac y una obra porque tiene varias obras con faro se llama El faro de Croix estilo post impresionismo impresionismo en 1925 están en Metropolitán Museo Nofarte Nueva York Olio sobre Lienzo y dentro de los temas preferidos por Signac se encuentran los paisajes marinos temáticas que al parecer poseen fuertes vínculos con sus contactes viajes con la costa de Europa y donde pintaban los paisajes que encontraba a cada paso de su trayectoria lo que estamos viendo es una técnica divisionista si es el digamos en la parte final del impresionismo la misera divisoria se transforma directamente en el caso de Paul Signac en una especie de tachismo en castellano tachismo tache es manche en francés con cuadraditos que van pixelando toda la obra como verán y los colores son no locales arbitrarios los colores que coloca a diferencia de los impresionistas tradicionales son colores que no son propios del lugar pero que quedan maravillosamente llamativos a diferencia de lo que va a ver su compañero de ruta George Seagat que va a trabajar el puntillismo y que no va a tener tanto el tema del color no local el primer faro el faro de Croix otro faro más y estamos hablando en este caso de su compañero George Seagat que pinta con puntitos en la diferencia uno tiene unas manchas cuadraditas casi pixelado todo y este es con puntitos una técnica divisionista así porque es una así como el caso de Monet o el caso vieron de Sisley o de Renoir que hacían una pincelada al lado de la otra divisoria en este caso la pincelada se transforma en un formato específico esta entrada al puerta de un flair del año 86 de George Seagat es un óleo sobre lienzo de tamaño reducido 46 por 55 un trabajo de este tipo de obras es casi cientificista el trabajo de la pincelada y trabajan también con la proporción áurea con el número de oro en la proporción que distribuye en el paisaje la costa por ahí obviamente el faro perdido en la niebla y tenemos acá volviendo a Paul Signac miren la diferencia uno traja con puntitos el otro trabaja con unas especies de manchas cuadradas tachismo tachismo que simulan pixeles de las actuales imágenes informáticas a las que estamos acostumbrados Paul Signac el faro de Saint-Jopé también otra vez colores no locales muy llamativo el juego de los reflejos es propio de la herencia impresionista unas obras magníficas y el faro si bien está perdido está en el medio reflejándose y compensando todo el equilibrio de la obra muy pastosa la pincelada pero también tenemos de Paul Signac dibujos divinos miren este es el faro de Lesartrieux el lugar este también es de la década del XX ya entrando al siglo XX un trazo un dibujo muy muy preciso muy suelto y de mucha de mucho nivel tenía Paul Signac también tenemos de Paul Signac miren como cambia la estética el faro de Biarritz también estilo post impresionista en este caso no neoimpresionista el neoimpresionismo les diría tiene que ver con esto con trabajar o con la mancha con el cuadradito o con el puntito que son herencias de la pincelada divisoria esa famosa pincelada en coma que nos plantean los impresionistas clásicos como Bonet pero también existe el post impresionismo el post impresionismo ya va con otro tipo de pincelada que ya no es divisoria con otro tipo de trazo y para que lo asociemos pintores como Abril Luz Lautrec son post impresionistas por ejemplo esta es la técnica de la acuarela que mejor que la acuarela por el tema acuático del año 1906 hermoso ¿de quién? de Paul Signac siguiendo con Paul Signac podemos ahí abajo está la firma abajo de todo al costadito a la derecha del año 1909 el faro de Antib óleo sobre tela qué belleza qué colores como el crepúsculo Antib es una una localidad que va a inspirar a muchos artistas incluido también a Picasso les comento que si se fijan van a ver que la pincelada va cambiando dirección de acuerdo si es el mar si es la tierra si es la la colina de atrás si es el faro la misma manchita cuadrada la misma pincelada cuadrada va tomando diferentes direcciones esto ya también lo plantean los impresionistas clásicos avanzando ya en la era más moderna el célebre artista Edward Hopper nacido en Nueva York y fallecido también en dicha ciudad en 1882 hasta 1967 su vida es un estilo realismo americano admiró del impresionismo admiración que más tarde se ampliaría hacia la mayor parte del arte europeo hasta el renacimiento las vanguardias y los movimientos más contemporáneos como el modernismo el cubismo parecían interesarle muy poco a Edward Hopper gran gran destreza como ilustrador van a ver para trabajar tanto para editoriales como para atender encargos puntuales aunque no disfrutaba de esta técnica sin duda la profusa práctica en ella les trajo enormes beneficios en cuanto a su pericia como dibujante sus obras son descriptivas y muy pensadas en cada detalle iluminación personajes psicología entorno reacio a responder preguntas sobre él y su arte al ser preguntado en una ocasión dijo la respuesta a todo está en el lienzo este es un autorretrato de Edward Hopper y ya estamos viendo el faro este faro esta obra se llama la en inglés originales light a two lights luz a dos luces acuarela y lápiz sobre papel del año 27 en el museo Whitney la pueden encontrar en el museo Whitney de arte estadounidense Nueva York pertenece a la etapa artística más temprana del artista este en concreto es un ejercicio de perspectiva y composición geométrica las técnicas de iluminación coloración y disposición de elementos se vieron desarrollados de forma potente durante toda su carrera ejemplo de ello son las obras atardecer en Cape Cod perspectiva muy similar ahora vamos a ver y otra obra llamada Ground Swell cuyo tratamiento de luz es similar a esta pero no tiene la temática de faros ahora las vemos atardecer en Cape Cod y Ground Swell pero podemos ver que el punto de vista es bajo entonces el faro realmente toma muchísima importancia y parece un paisaje solitario aunque hay poblado estas son las dos obras mencionadas anteriormente que tienen que ver con la potente como toman elementos de las técnicas de estas para completar light at two lights pero no es el único que pinta faros no moderno por supuesto contemporáneo tenemos a Charles Wisowski Junior nacido en el año 1828 y fallecido no tan no tan lejos 2002 fue un pintor estadounidense cuyas obras ilustran el estilo de vida estadounidense de antaño así como Hopper es famoso por la ilustración de obras contemporáneas norteamericanas este artista también mientras que algunos de sus trabajos muestran carruajes a motor la mayoría describe la época de los carruajes a caballo su padre había nacido en Polonia mientras que su madre había nacido en Kansas hija de inmigrantes polacos estudió arte en la Cass Technical High School ya estamos viendo una imagen de Charles Wisowski y una de sus obras diríamos de tendencia a ir es tan bonito todo lo que hace que hay hasta puzzles rompecabezas mira que tenemos uno de mil piezas para que vean más allá de los faros para que vean un poco el tema del carruaje de este artista de origen polaco y también tiene que ver con unos retratos sobre gatos fíjense en una biblioteca todo con relatos de gatos unas ilustraciones muy bonitas que él hace sobre historias de gatos más allá de lo que estamos viendo de los faros pero así vemos el arte de Charles Wisowski en la celebración de la riqueza histórica del pasado estadounidense inspirándose en los estados de ánimo pastorales de los pequeños pueblos de Nueva Inglaterra y de la zona rural de Pensilvania como dijo de su trabajo espero que mis pinturas revivan pensamientos agradables de orden y seguridad muy necesarios en este mundo acelerado miren que bonitos este par de faros tan naif por supuesto siempre llega carruajes porque es una de sus especialidades y llegando más a la época contemporánea que engalana el afiche de esta conferencia un artista contemporáneo ruso Ilin Maxim Alexevich este paisaje de puerto y faro al anochecer claro era justamente salvación de navegantes inspiración de artistas importante que él coloca acá la embarcación que ya segura se lanza a plena mar con la salvaguarda del faro encendido hermosos reflejos van a ver que los artistas contemporáneos actuales tienen la tendencia al hiperrealismo y a volver un poco a la técnica clásica de representación fidedigna de la realidad del mismo artista ahí vemos una fotografía del artista Ilin Maxim Alexevich que nació en Riazan Rusia otros cuadros que no corresponden a faros pero sí corresponden al tema marítimo que es una de sus especialidades otro más por eso el tema del faro es complementario a este tema que él suele pintar muchísimo que es el tema de navegación pero hay otro artista en este caso ucraniano Vladimir Lutsevich un artista que por encargo hoy en día a través de diferentes distribuidores artísticos de Marján de cuadros vende mucha obra por encargo y encontramos este Old Lighthouse este viejo faro del año 2019 muy reciente un óleo sobre lienzo de 45 por 35 ahí abajo está la firma del artista los colores son preciosos miren acerquémonos vamos a ver el trazo que tiene un poco recordando lo que vimos hace un rato con Paul Signac esa pincelada pastosa en forma de cuadradito pixel y acá vieron también dándole dirección de acuerdo al movimiento o a lo que se está representando juego de colores complementarios o análogos hermoso muchos reflejos muy buena la destreza una maestría total en el pincel vemos más faros este es Lighthouse Sea 2 este es el faro en el mar número 2 del año 19 óleo sobre lienzo de 35 por 45 estamos viendo obra de Vladimir Lutzsevich de Ucrania artista vivo por supuesto y joven de otro 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 faro más en este caso Lighthouse in the Sea del año 2018 el faro en el mar óleo sobre lienzo de 50 por 60 observen cómo les gusta los colores púrpura que se contraponen a los amarillos ¿no? a los celestes ahí tenemos una imagen del artista joven artista estudios realizados en la Academia de Artes del Estado de Carquí Facultad de Pintura de Caballero participó en exposiciones de arte sus obras se adquieren en colecciones privadas en Alemania Italia Rusia América Israel Luxemburgo muy popular en Ucrania en las obras combinabilmente las técnicas del estilo artístico moderno clásico el tema principal son los motivos ucranianos modelos de paisaje disponibles en colores únicos dinamismo y extraordinaria belleza transmitiendo el gran poder de naturaleza que nos rodea las pinturas tienen mucho potencial de energía positiva del artista nos dicen sus críticos y vamos a ver cómo tiene puesta la obra que vimos recién está el faro número 2 del 19 colocada en proceso en el caballete y la variedad cromática de esa paleta ahí se lo voy pintando algunas fotografías en su página recomiendo visitar las páginas de estos artistas contemporáneos tienen un gran repertorio de todo tipo de pintura y retrato pero tenemos una artista mujer Gina de Italia que también igual que estos dos anteriores es comercializada por el mercado de arte contemporáneo actual y tienen mucha llegada en muchos países paisajes con faros marinos hay varios una recorrida para ir viendo diferente al trazo que vimos recién de Vladimir Lutsevich vamos a dar vuelta una mirada muy diferente y diferente también este es el artista ucraniano Lutsevich diferente al que esmalana la ficha de la conferencia Alexevich que es ruso pero ven todos juegan con este tema de una realidad bastante exacerbada una observación desde el natural bastante exacerbada y detallista lo que varía un poco es la pincelada y la forma del trazo y los colores también y volviendo a la artista italiana Gina de Enrite un poquito más clásica en la forma de pintar más detalle otro faro más siempre está comercializado por Marchand de obras contemporáneas siempre viene la clásica disposición compositiva de un faro en un paisaje el costado el mar la colina aviotas en este caso aviotas en primer plano ahí abajo firmado por la artista y uno más paisaje con faros marinos todos pintados al óleo de Gina Enrite Italia pero también hay artistas argentinos Alfredo Chávez tiene esta instalación de faros argentinos miren qué interesante esto son réplicas son maquetas también integra la historia del arte este tipo de objetos no es así ahí se pueden ver los faros y en sus diferentes posiciones y ubicaciones reales dentro de la costa argentina tenía 15 años de edad nos dice el artista cuando ingresé como farero fue farero obviamente hoy retirado de la actividad me dedico a realizar réplicas de faros luego como pasatiempo y las ventas son por pedido otro artista que trabaja a pedido ahí montó esta obra se llama Alfredo Chávez tenerlo en cuenta artista local ahí ven el refaro la réplica del faro de Claro Mecó en Argentina está hecho ven con un velador de 220 una lámpara de 5 watts sobre piedra natural y madera torneada así que utiliza elementos concretos objetos que los va transformando pero hablando de gráficas y de historia también con respecto a los faros hablando del oficio de farero no es cierto que todos los fareros fueron hombres había pocas pero había mujeres aquí la farera A.B. Burgess Ranch en una imagen del Coast Guard a la izquierda y la farera Aida Lewis en un dibujo de Granger esta farera recibió una medalla por su valor y servicios ya que salvó la vida de numerosos náufragos con su pequeño bote una heroína hermosos afiches y también en arte local acá en la República Argentina una convocatoria pero internacional arte correo faros que iluminan el mundo es una convocatoria que sigue abierta para todo el mundo en el afiche aquí habla de tamaño para presentar bidimensionalmente es 10x15 un soporte y técnica libre una exposición que después se realizó en el 19 y dice dónde hay que enviarlo esto está en Quequén que es una localidad cerca de Necochea bien al sur de la costa bonaerense y faros que iluminan el mundo se hizo también en el 2021 intervinieron 212 artistas 329 obras 31 países Alemania Argentina Australia Austria Bélgica Brasil Canadá Croacia Dinamarca Estados Unidos España Finlandia Francia Grecia Holanda Hungría Inglaterra Italia Japón México Noruega Polonia Portugal Humania Rusia Senegal Serbia Suiza Turquía Uruguay Venezuela si les interesa arte correo quequen blogsport.com y cómo se expuso bueno en la playa en la playa están las obras expuestas todo que ver con los faros con sus entornos las lámparas también bien todos expuestos en el enclave natural de esas magníficas playas de la zona del sur de la provincia de Buenos Aires entonces atención para los que les gusta el arte y pintan esta convocatoria está abierta a los artistas de todo el mundo pero volviendo un poco a las imágenes de afiches grabados Estados Unidos tiene una costa ambas costas plagadas de lighthouse o faros y hay unos afiches muy bonitos en este caso de South Carolina del sur todos los faros que van en la costa y a la izquierda como es un faro por dentro un faro por dentro con su clásica escalera caracol una estructura muy fuerte de mucha fortaleza ahora van a ver y una ingeniería maravillosa y adentro como es esto el que vive en un faro el farero un ser solitario vive en diferentes plataformas hasta que llega a la cúspi donde atiende cuando se hacía a mano todo esto atiende la luz enciende las lámparas muy pintoresco todo y vamos a ver una serie de imágenes para ilustrar la parte arquitectónica de los faros realmente son impactantes y bueno ¿por qué hicieron el faro en ese lugar? porque este no tiene respiro miren lo que es impacta impacta y resiste los faros en los embates de olas impresionantes miren lo que es rodea todo no queda nada sin rodear ¿cuál es este faro? el que vimos anteriormente es de la Jumann construido en el año 1904 sin los medios de nuestra época el faro de la Jumann en que Sants está en Bretaña parece bien frágil frente al embate de las impactantes olas a pesar de tener 47 metros de altura miren lo que es impresionante debe ser maravilloso o intimidante estar ahí pero ¿cómo resiste? realmente son obras de ingeniería impactantes los faros igual uno se puede seguir preguntando ¿por qué no hicieron tan en el mar? bueno era una cuestión estratégica y aparte podemos disfrutar de esta maravilla miren esta secuencia fotográfica de cómo impactan en los faros las olas directamente son cubiertos por ellas y tengo entendido que el propio faro genera que la ola sea más alta según las leyes de la dinámica física otro más y bien faro oxidado antiguo resistente ahí totalmente envuelto un detalle de la anterior de todas partes del mundo se ven estas imágenes impactantes miren este con el helicóptero también si este siempre el de la Jumont es increíble también se congelan las aguas y se congelan los faros fotos realmente impactantes hermosas espectaculares artísticas miren qué bonito le queda la nieve el hielo otro visto en diferentes posiciones y el clásico faro blanco y rojo este está en Alemania parece un castillo y hay faros raros miren este el de la izquierda es Royal Sovereign Lighthouse de Sussex en Inglaterra su año de construcción del año 71 parecen plataformas ¿no? plataformas marítimas y el otro está en Alemania el de la derecha en Besser en Alemania por supuesto con toda la tecnología de radar en fin y también los faros son soportes artísticos tanto para hacer juegos de luces con leds o para ser pintados como este par de faros que se encuentra en Holanda así que los faros son también soporte para el arte no solo son parte del arte sino que son soporte ellos mismos del arte esta foto encantadora y vintage parece pero en realidad es un faro totalmente oxidado que parece abandonado muchos están abandonados pero maravillosos quedan a la visión inclusive son puntos turísticos uno se pregunta cómo los construyen porque están en el agua o este tipo de aves los cormoranes los aviotas en fin que son también punto de referencia siempre una postal con un faro y esto parece de ciencia ficción no 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 les voy a presentar un faro increíble hablando de arquitectura farera miren esto parece desafiar o parece de película ¿no? de fantasía ¿dónde queda esta maravilla? miren construido sobre un islote rocose con forma de columna en Andros Grecia el faro de Turlitis es el único faro en toda Europa construido sobre una roca en el mar la estructura se usó por primera vez en el año 1897 y es importante por ser el primer faro automático en Grecia lo que le hace más confiable que la mayoría en este año en el año 1943 el faro el Turlitis fue destruido durante la segunda guerra mundial sin embargo sin embargo a pesar de ser destruido en la segunda guerra mundial fue completamente reconstruido casi 50 años después en el año 1994 y ahí ha estado en funcionamiento desde entonces realmente es una maravilla el faro de Turlitis ahí tenemos también el arte de la filatelia en este caso faros argentinos y a la izquierda la estructura de un faro con su válvula solar la cúpula la vidriera el balcón el cuarto de servicio la casa del torrero la recámara y la sala de control y para finalizar asociando con la arquitectura les voy a mostrar un edificio que está en pleno corazón de Buenos Aires en la avenida de Mayo el palacio varolo que tendrá que ver con los faros van a ver el palacio varolo también llamado pasaje varolo galería varolo es un edificio de oficinas ubicado sobre la avenida de Mayo en el barrio de Montserrat en Buenos Aires en Argentina fue diseñado por el italiano Mario Palanti y inaugurado en el año 1923 hasta los años minutos 30 fue el más alto en la ciudad de América del Sur al igual que su hermano gemelo el palacio salvo construido por el mismo arquitecto en Montevideo en el año 97 fue declarado monumento histórico nacional incluye numerosas analogías y referencias a la divina comedia del poeta Dante Alieri lo que dice es que este edificio es un Danteum fue pionero en el uso del hormigón armado dentro de una peculiar estilo ecléctico tiene algo de la India vieron algo de la y por supuesto con construcción de hormigón fue el primero pionero en hormigón armado en la cúspide posee ahí vamos un faro de 300.000 bujías tiene 100 metros de altura ocupa una superficie de 1.365 metros cuadrados y su frente es de 30 con 88 sobre la avenida de Mayo este es el palacio salvo su gemelo en Montevideo hecho por Mario Palanti también y ahí está el faro del varolo se puede una personita adentro la persona adentro pues una personita adentro de la cúspide y ahí se ve iluminado porque no está prendido todo el tiempo pero cuando se ilumina se hace algún tipo de evento o festejo ¿qué relación tiene esto con con el faro que tendría el palacio salvo? ahí se ve el edificio del congreso la plaza del congreso venía de mayo el varolo está acá adelante varolo se llama así por el industrial que lo encargó Mario Palanti fue el arquitecto y unas vistas hermosas miren de la ciudad a través de sus balcones pero este es el faro el faro que tiene arriba que simboliza vieron dentro de lo que es un danteum tiene que ver con la métrica de la divina comedia simboliza el paraíso esto porque el edificio está dividido en purgatorio infierno realmente es una maravilla que está hecha con la métrica de la obra literaria y arriba bueno la luz la luz que es Dios según la alegoría que hace Dante y podemos ver aquí el faro que lo han modernizado pero que fue diagramado con un alto poder lumínico pero ¿qué tendrá que ver a ver con el palacio salvo? miren hay una pelea famosa en la historia la pelea en que Firpo ganó por unas de luz en el año 1923 falló la clave del faro del varón casi 2500 personas pagaron 50 centavos para seguir en el Luna Park retransmitida por Radio Sudamérica la pelea que disputaban en Nueva York Jack Tempsey y Luis Ángel Firpo otros se conformaron con conocer su resultado mirando el faro del palacio de Barolo fueron los únicos que celebraron al menos durante un momento la victoria del toro salvaje de las Pampas el que era bueno justamente Firpo el faro debía miren como no había celulares así que había que comunicarse de alguna manera lumínica el faro debía anunciar en clave luminosa la definición del convoy luz roja si triunfaba Dempsey en americano y verde si el vencedor era Firpo nunca se sopo cómo se produjo el error pero el caso es que en la noche del 14 de septiembre del año 1923 una verde provocó que varios sombreros volaran porque la gente tiraba el sombrero de la alegría volaran por el aire poco después se fumó la alegría porque en realidad fue un error de transmisión de los colores había ganado había ganado Dempsey no Firpo bueno esto está relatado en la Nacionar en su página digital el 18 de julio del 2012 hay una foto ahí donde directamente lo tiró del río y terminemos mirando una imagen sobre calendarios acuarelas y el tema de la pintura del faro que va a seguir estando vigente en muchos artistas contemporáneos atrapa son enigmáticos son misteriosos son literarios y los voy a dejar con una filmación que no tiene mucha definición pero no encontré otra pero es maravilloso miren alguien que se dedicó a filmar cómo embaten las olas como voy a decir en las fotos cómo embaten las olas sobre los faros varios faros del mundo les comento esta conferencia se va a dar en marzo 2022 en vivo voy a dejar abajo el linkeado en la fundación y así podemos charlar si quieren sobre este tema de los faros esta queda grabada y se va a activar justamente el día de la conferencia después tendrán abajo yo ya voy a ir dejando justamente el anuncio de la conferencia y los invito a ver el trailer en mi canal de las conferencias 2022 que se los voy a dejar abajo también para que estén atentos y atentas a las que bueno ahora sí les voy a compartir la filmación esta que alguien hizo sobre estos faros que se los voy a dejar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!